Es calla me, oh, love the rainbow, love the rainbow, it's calla me, oh, love the rainbow, the rainbow. ¿Qué pasa mi gente? Y esto es Sedona. ¿Qué pasa mi gente? Y esto es Sedona. ¿Qué pasa mi gente? Pues aquí ya llegamos a Sedona. El clima, nunca me había tocado aquí en Sedona tan caliente, fresquecito nomás, rico, pero sí, ahorita Sedona, tengo los oídos tapados, ahorita Sedona está calientito. Calientito, calientito, mira nomás. Las montañas allá atrás, otras por allá, ya atrás, aquí está la otra. Está agradable, pero sí, yo pensé que iba a estar más fresco como normalmente en estas fechas. Bueno, nunca había venido en estas fechas, no sabía que tan caliente se ponía, pero pues ya, ya sé, ya sé, pof. Pero sí, pero sí, está precioso aquí, eh. Bueno mi gente, aquí venimos llegando a cerca de lo que viene siendo el Gran Cañón en Sedona. Pero miren nomás la vista. Está bellísimo. Mi amiga dice que nunca ha venido para acá. Ahí está. Siempre hay una primera vez. Están escuchados. Más si te caen notas al arado de mi Aunque tú has recibido al Ivoz Maestro Paloma Más si te caen notas al arado de mi Bueno gente aquí estamos en el gran cañón de Sedona Creo que así se llama Es el puente Chequen la vista nomás Más si te caen notas al arado de mi Más si te caen notas al arado de mi Más si te caen notas al arado de mi Más si te caen notas al arado de mi Pues, venimos de paseo, pero por qué no, hacer un poquito de hiking, ya que el río Nos queda hasta allá abajo, pues no queda de otra, pero pues vale la pena, vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos lleva el caminito, dale, dale Super micrófono, para captar toda clase de ruidos de la llorona, toda clase de chinchaderas Nada que si mi amiga se cae, pues se va a escuchar ella primero, porque ella está llorando, me está diciendo que está chinchida la otra vez que se cayó, que no sé qué Si, ay, ay, ahorita me decís, tenía una llorona, y que no sé qué, me pegué un madrazo Tenía un sangrerillo Pues, pues que lo sepa el mundo entero que tiene La verdad, yo se estaba riendo también, pues este chingazo Me decís, ay, pobre chamaca Está bien, se ve que se oye que mucha gente ahí en el río y a darse un chaguerazo Yo se me meto ahorita Nada más que, vamos a llegar a ver cómo llegamos de aquí, porque ya hay muchas piedritas que siento que me doblan, me falseo кошguio Andale Mo потерco La patria La patria De tutto Es subscribete El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, nos metimos al río, al agua, a chacotear un rato, mira. Está riquísima el agua, riquísima. Cuando vengan a Sedona, vengan y bajen al río. Ahora sí que bajen al agua. Hola, allá riéndose porque está diciendo, bájense el agua, dice, sucia. Hoy traigo las nachas mojadas, sucias, llenas de tierra. Ahorita sacudo, sacudo que trae arena. Así es que vamos a darle duro, a ver a dónde. Mi punto, parece que va a llover. El cielo se está nublando, parece que va a llover. Ya me mojé. Mi punto es que quiero tomar una foto de noche a las estrellas acá, bien machín. Quería tomar unas con luz, pero me traje la lámpara, pero no el tubo. Ya sé, ya sé. A ver, ¿cómo le hago? A ver si encuentro algo aquí que puedo usar. Así es que, vámonos. ¿Qué tal, mi gente? Tiene un salivero aquí, hable y hable, y no está grabando. Bueno, como les comentaba, mi amiga aquí tiene que ir. Un fríazo, dice. El perro está franquecito, está rico. Aquí viene, seguimos en Sedona aquí, pero estamos esperando a que fuera de la noche para tomar unas fotos de larga exposición. Está el cielo estrellado, gente. Estrellado. No sé quién lo estrelló, pero se ve precioso. Así es que, vamos a tomar fotos. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!